¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me registré! Yo le he amonestado. Amonestado la ruta. Es el primero. ¿Qué tiene para allá? Yo le he amonestado. Amarilla, amarilla. Ustedes fueron penales de la historia que es amonestado en un penal. Un penal. Los penales de a mí me pusieron barrera. ¡No, no!